¿Qué pasaría si no durmiéramos durante 72 horas? Imaginemos un escenario donde la privacidad del sueño se prolonga durante 72 horas, desencadenando una serie de impactos preocupantes en el cuerpo y la mente. Este experimento de insomnio extremo revelaría una cascada de consecuencias que afectarían a casi todos los aspectos de la vida cotidiana. En las primeras horas, los efectos serían notables pero manejables. La falta de sueño inicialmente se traduciría en fatiga, disminución de la concentración y lapsos de memoria. Los reflejos se verían afectados y la capacidad para realizar tareas rutinarias se volvería más difícil. A medida que las horas sin dormir se acumulan, los cambios en la función cognitiva se devuelven más. Los cambios pronunciados, la desorientación y la irritabilidad aumentan y la capacidad para tomar lesiones informadas disminuye. La coordinación motora se ve afectada, incrementando el riesgo de accidentes y lesiones. El sistema inmunológico también se debilitaría, dejando al cuerpo más vulnerable a enfermedades. La resistencia al estrés disminuiría y la capacidad para combatir infecciones se vería comprometida. Los cambios en los niveles hormonales podrían contribuir a la aparición de síntomas similares a los de la depresión. A nivel emocional, la falta de sueño intensificaría. Las respuestas negativas, la ansiedad y la irritabilidad aumentarían, mientras que la capacidad para manejar el estrés se vería disminuida. Los cambios en la percepción y la interpretación de las situaciones cotidianas podrían dar lugar a respuestas emocionales desproporcionadas. En el plano físico, se experimentaría una fatiga extrema, la energía se agotaría, y la resistencia física disminuiría, significativamente, la falta de sueño. También, afectaría la regulación del azúcar en la sangre, y el metabolismo, lo que podría contribuir a problemas de salud, a largo plazo, como la diabetes. A nivel neurológico, la privación del sueño, podría dar lugar a alucinaciones, y episodios de paranoia, la capacidad para procesar información, y mantener la atención, se vería gravemente afectada, afectando la función cognitiva, de manera más profunda. La falta de sueño prolongada, también podría tener efectos graves. En la salud cardiovascular, aumentarían los niveles de presión, arterial, y se incrementaría el riesgo de enfermedades cardíacas. El sistema cardiovascular, ya sometido a un estrés adicional, podría experimentar consecuencias a largo plazo. En resumen, no dormir durante 72 horas, tendría un impacto dramático, en el cuerpo y la mente, desde la fatiga extrema, hasta la alteración cognitiva y emocional. La privación del sueño afectaría, prácticamente todos los aspectos de la salud, y el bienestar. A largo plazo, este tipo de insomnio, extremo podría tener consecuencias graves para la salud, destacando la importancia del sueño regular, y la necesidad de cuidar nuestra salud mental y física. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees poder aguantar 72 horas sin dormir? ¿Crees, que no pasaría nada en tu mente y en tu cuerpo? Si te gustó el video, apóyame compartiéndolo y suscríbete al canal.